Comisión de Paz del Congreso viaja a Tumaco para mediar entre comunidad y fuerza pública. Senado denuncia irregularidades en adjudicación y manejo de MediMás. Pide a la Fiscalía su intervención y al Gobierno el traslado de sus 5 millones de afiliados a otras EPS más eficientes. Empresas no podrán exigir prueba de embarazo en procesos de selección y contratación laboral. Dueños de taxi, buses o camiones deberán pagar el 75% de aportes a seguridad social de sus conductores. El proyecto está a un debate de ser ley. Senado se suma al cuidado del planeta. Fue instalada comisión que hará cumplir compromisos ambientales. Trabajadores que tienen a su cuidado familiares en estado terminal podrán obtener beneficios laborales. Bienvenidos una vez más a NS Noticias. Hoy como siempre con toda la información legislativa de la semana. La Comisión de Paz del Congreso anunció la mediación entre los cultivadores de coca y fuerza pública para evitar enfrentamientos. El presidente de la corporación Efraín Cepeda pidió al Gobierno avanzar con celeridad en el programa de sustitución de cultivos. Varios senadores pidieron esclarecer los recientes casos de violencia que dejaron más de 6 personas muertas. Rechazo, repudio, dolor y justicia fueron los calificativos de los senadores a los hechos ocurridos en la vereda Puerto Rico en Tumaco, donde murieron varios campesinos. Los congresistas formularon un contundente llamado al Gobierno para que revise el programa de sustitución de cultivos ilícitos. El Senado de la República también se hace presente para mediar, para revisar, para coadyuvar también en las investigaciones. Pero decir que la erradicación de cultivos es necesaria y que sin duda la sustitución se le va a proporcionar a esos campesinos también un sustento. De manera que pedirle a los campesinos que colaboren con la sustitución de cultivos y si es sustitución, por supuesto, tendrán un modus vivendi. Insistieron los congresistas en acelerar el programa de sustitución de cultivos ilícitos en todas las regiones. El programa de sustitución voluntaria de cultivos no ha llegado, no ha llegado demasiado despacio. Probablemente si hubiera llegado el programa de sustitución no se hubieran presentado los enfrentamientos que se presentaron. Por eso entonces la erradicación forzosa es para los remisos o los cultivos industriales muy grandes. Entrando que para el pequeño productor tendría la opción de la sustitución voluntaria. El Congreso de la República se solidarizó con los familiares de las víctimas y exigió a la Fiscalía una minuciosa investigación para dar con los responsables de estas muertes. Tumaco requiere con urgencia una verdadera intervención del Estado, una política integral que permita combatir la pobreza, la exclusión, la marginalidad. Desde este recinto hacemos un llamado al gobierno en cabeza del señor presidente y a su gabinete a prestar atención, cuidado al manejo que se le está dando a la erradicación de los cultivos ilícitos. Tema que por momentos pareciera estarse saliendo de su control. Las comisiones de paz del Congreso de la República se desplazarán este viernes a Tumaco para mediar entre la fuerza pública y las comunidades. Se complica la crítica situación de Medimás. Senadores denunciaron supuestas irregularidades en la adjudicación y manejo de la nueva entidad que reemplazó a la intervenida Café Salud. Marcela, y para evitar más el padecimiento de los usuarios, el Senado pidió trasladar los 5 millones de afiliados a otras EPS y también pidió la intervención de la Fiscalía. Estoy pidiéndole a una empresa que cumpla con sus funciones, nada más. Y es que son a diario los reclamos. Tengo una quimio para el 22 de septiembre, cosa que siempre la pospongan 20 días más, 30 días más, cosa que cuando van a aplicar son 50 días que ya se la quimio que le han hecho anteriormente no le ha servido de nada. Es tal el desespero de sus afiliados que ya 148 mil 471 se han trasladado para otras EPS. Además de dejar que la gente se siga agravando en su condición de salud y además de buscar que más gente se siga muriendo. Pero la alarma quedó más encendida cuando el senador Ospina lanzó la alerta de presuntos malos manejos de los dineros de esta EPS. Pues aquí se trata de un consorcio de EPS que adquirieron a Café Salud Salud Co. Y este consorcio de EPS son los que están recibiendo los pagos oportunos en detrimento de otras EPS, pero lo más importante, del goce efectivo de derechos de salud de esa población afiliada. Me voy más preocupado, señor superintendente. Yo pienso que aquí hay que meter un poquito a la Fiscalía General de la Nación que nos acompañe en esto para ver por dónde va este tema, porque aquí podemos estar rayando en un tema penal bien serio. Como solución, los senadores pidieron que los cinco millones de afiliados a Medimás sean repartidos en otras EPS que sí funcionen bien o con menos problemas. Por lo tanto, señor superintendente, yo sí le voy a pedir que se tomen todas las medidas y las acciones administrativas que sean necesarias. El debate quedó aplazado. Para el próximo, se citó al Fiscal General de la Nación, al Procurador y autoridades del Gobierno Nacional para tomar decisiones de fondo y definitivas frente a las irregularidades en Medimás. Y la siguiente es una buena noticia para los conductores de transporte público. Todos, incluidos taxistas, camioneros y conductores de bus, tendrán que pagar solo una cuarta parte de los aportes a seguridad social. El resto lo asumirán las empresas o el dueño del vehículo. El proyecto obligaría a los dueños de taxi a pagar el 75% del total del aporte mensual a salud, pensión y riesgo laboral de los conductores que trabajen para ello. La mayor parte de los 300, 350 mil taxistas del país no tienen seguridad social, no tienen aseguramiento entre los laborales, no tienen pensión, no jodizan para pensión y no van a tener nunca derecho a una pensión. Muchos no tienen siquiera salud. Algunos otros tienen la salud porque la esposa tiene. Los aportes son pensionados. Conductores de taxi aseguraron que sería un alivio a su bolsillo no pagar el 100% de los aportes. Nos ayudaría muy mucho porque casi son como 220 mil que tenemos que pagar de seguridad social con pensión y riesgos profesionales. Entonces sí, claro, estaría porque tú sabes que acá gana uno al menudeo. Claro, sí, porque de todas maneras uno de estos es un empleo como cualquiera y el patrón no colabora con nada del seguro. Tiene que pagarlo uno de cuenta de uno. Sí, claro, sería bueno, porque uno siempre corriendo con todos los gastos, pero le queda uno pesado. El proyecto favorecerá a los conductores del sistema de transporte terrestre en general. A este proyecto solo le falta un debate en plenaria de la Cámara para hacer ley de la República. Atención mujeres. Por ley, las empresas no podrán exigirles la prueba de embarazo o el examen de gravidez como requisito para contratos de trabajo. El Senado estudia un proyecto de ley en ese sentido. Lo que se quiere con este proyecto es garantizarle a la mujer la condición de ser madre y que este no sea un impedimento a la hora de conseguir trabajo. A la empresa o entidad que le pida o exija a una mujer que esté en proceso de selección o que esté ya elaborando, en estas empresas se les hará una multa porque la ley, la nueva ley que vamos a expedir, la ley 265 Senado, así lo vamos a estipular en los cuatro artículos que vamos a debatir en este proyecto. Para algunos senadores es un buen proyecto, pues para algunas empresas una mujer embarazada es una carga laboral. No puede ser posible que el tema de prueba de embarazo sea un requisito para el ingreso laboral. Sería absolutamente discriminatorio y no solamente discriminatorio, sino antinatura. La verdad, eso es contrario a los valores y a los principios humanos. El proyecto ya inició su trámite legislativo y comenzó sus debates en la Comisión Séptima de Senado. La plenaria del Senado iniciará la discusión de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, la llamada JEP. Después de intensos debates, las comisiones primera de Senado y de Cámara le dieron el primer aval. En su quinta sesión, las comisiones de Senado y Cámara pasaron en primer debate el articulado que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz. A nuestras fuerzas militares hemos logrado aprobar una JEP que respeta sus derechos, una JEP que es garantista con las fuerzas militares. Hemos evitado hoy devolver a prisión a 1.500 o 1.700 hombres que ya estaban resolviendo sus asuntos y los seguirán resolviendo en la JEP. Artículos como el 30, que estipula la participación política de la FARC, tuvo una amplia discusión. Afortunadamente en las comisiones primeras ha salido avante ese aspecto fundamental de los acuerdos de paz, que es la participación política a cambio de la dejación de armas y de la transformación en una organización legal de los que eran guerrilleros. El gobierno agradeció al Congreso el compromiso para sacar adelante la Jurisdicción Especial para la Paz, que busca juzgar a quienes cometieron delitos durante el conflicto armado y reparar a las víctimas del mismo. Quienes vayan a participar en política y estén sometidos a la JEP tienen que reiterar su compromiso de decirle la verdad a las víctimas y a la sociedad colombiana y de repararlas. A la aprobación en primer debate de la JEP se sumó la determinación de la Corte Constitucional que le dio vía libre al acto legislativo 02 de 2017 que blinda jurídicamente el acuerdo de paz con la FARC. Esto es de llevar a cabo los mejores esfuerzos para cumplir con lo establecido en el acuerdo final, entendido como política de Estado, cuyo cumplimiento se rige por la condicionalidad y la integralidad de los compromisos plasmados en el mismo. En reunión extraordinaria, el Congreso, Gobierno, Fiscalía y la FARC acordaron la precisión de la redacción del articulado para que no haya dudas en las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional a definir los límites de San Andrés. Ese trazado, que aún no se ha hecho oficial, quedó en suspenso tras el fallo de la Corte Internacional de La Haya a favor de Nicaragua. Durante la sesión de la Comisión de Ordenamiento Territorial para analizar la inclusión de San Andrés, Provincia y Santa Catalina a la RAT Caribe, el presidente del Congreso prendió las alarmas de la soberanía nacional para que se angelice la definición de límites y continuidad geográfica del archipiélago en territorio colombiano. Prendimos las alarmas de la soberanía nacional y dijimos que, además, no entendemos cómo todavía Panamá sigue siendo parte del escudo de Colombia, cuando es, por supuesto, un país autónomo, independiente hace cientos y tantos años, y no acogemos, por ejemplo, a San Andrés. Así parezca un saludo a la bandera. Yo creo que es un acto de soberanía nacional si nosotros incluimos a San Andrés en el escudo. Pero por encima de todo eso, la definición de los límites de San Andrés es absolutamente urgente como acto de soberanía nacional. El presidente del Congreso urgió al Gobierno no dilatar más los límites de San Andrés, Provincia y Santa Catalina a riesgo de las pretensiones de Nicaragua sobre el archipiélago. El Agustín Codazzi no se atreve a determinar cuáles son los límites, lo pasa al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior lo pasa a la Cancillería, la Cancillería termina pasándola a la Comisión de Ordenamiento Territorial. De manera que yo acabo de expresar que ya no solamente es un tema de rap caribe, sino un tema de soberanía nacional. El presidente del Congreso anunció que la Comisión de Ordenamiento citará debate a la Cancillería, al Ministerio del Interior y al Instituto Agustín Codazzi lo más pronto posible. También extendió la invitación al gobernador de San Andrés, a la Asamblea Departamental, a las Fuerzas Vivas y Raizales a participar en la sesión que dará claridad a la definición de los límites del archipiélago en el país. Urgente llamado del Congreso de Colombia al Gobierno Nacional. Le pide denunciar ante organismos internacionales los flagrantes casos de violación a los derechos humanos de 61 colombianos que fueron detenidos hace más de un año en Venezuela por supuestos nexos con los paramilitares. Que ante el silencio reiterado del gobierno venezolano, frente a las comunicaciones enviadas por nuestro encargado de negocios en Venezuela y en relación a la delicada situación de nuestros compatriotas, exhorto al gobierno colombiano a presentar este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y al doctor Andrés González, embajador permanente de Colombia, ante la Organización de Estados Americanos. Trascendental decisión en materia ambiental. Fue instalada la Comisión Occidental que se encargará de hacer que el país cumpla los compromisos adquiridos con la comunidad internacional para reducir la emisión de gases contaminantes. Un mundo saludable para todos. Una política de Estado para disminuir los efectos del cambio climático y las afectaciones al medio ambiente fue propuesta por el Congreso al Gobierno Nacional. También hemos creado, por ejemplo, un impuesto que es el impuesto al carbono, de tal forma que ya en Colombia tenemos un avance. Por eso hemos reconocido que el gobierno colombiano ha avanzado en algunos tópicos importantes, en la creación de estructura institucional. Nos falta mucho más y esa es la tarea justamente de esta comisión, la concientización, la educación en temas de cambio climático. Al instalar la Comisión Occidental de Cambio Climático, los senadores insistieron a los colombianos en la cultura del ahorro y la defensa del hábitat rural y urbano. Lo primero es que cada uno, desde su entorno, desde su hogar, puede empezar a hacer aportes al tema de cambio climático, evitando contaminar, ahorrando agua, ahorrando energía. Es muy importante que permanentemente se estén formando y se esté formando al entorno sobre este tema y los retos y se sigan las instrucciones de las autoridades competentes. El gobierno, en cabeza del ministro de Ambiente, reiteró que el compromiso de Colombia de reducir los gases de efecto invernadero al 2030 será un trabajo mancomunado con el Congreso. Así es, como lo veíamos en la nota, no solo las entidades gubernamentales, los grandes, sino nosotros, desde nuestros hogares, podemos hacer mucho, Jair. Así es, es la separación de los materiales sólidos, de los orgánicos y los inorgánicos. Y en ese sentido, el Congreso iniciará la discusión de un proyecto de ley para adoptar una política seria de reciclaje que permita la reutilización de algunos sólidos. En Colombia se calcula que cada día se depositan cerca de 12 millones de toneladas de basura en los rellenos sanitarios. Y en su mayoría, todos están llegando al fin de su vida útil. Por eso, se estructura y estudia una iniciativa para que los rellenos dejen de ser solo eso y se puedan aprovechar. Por eso creemos que esa reforma que se viene proponiendo es fundamental, si es para darles herramientas, si es para mejorar la gestión ambiental, si es para garantizarles ingresos suficientes para respaldar las funciones que les han sido asignadas. En Colombia pasamos de los botaderos a cielo abierto a la disposición de rellenos sanitarios, pero esa forma de disponer los residuos que ya son obsoletas en el resto del mundo. Ya en Europa, en Estados Unidos, en otras partes del mundo se ha dado el paso al aprovechamiento de los residuos. Cuando usted está echando algún residuo en la bolsa de orgánicos o inorgánicos, lo que está echando es dinero en efectivo que puede ser procesado, aprovechado y generando economía o mayores réditos económicos o mayor valoración energética. Además de contribuir con el medio ambiente, esta iniciativa generaría empleo y una actividad comercial en torno a la actividad del reciclaje. Tendrán una vida útil muy importante en la medida en que a la entrada o antes como una política pública de reciclaje se puedan separar los materiales reciclados, los cartones, los plásticos, el material de poliestileno que se puede volver a moler y a inyectar, en fin, las latas, todas estas cosas que puedan ser o reciclados en la fuente o separados a la entrada del relleno sanitario. ¿Para qué? Para que allí fundamentalmente quede material orgánico que tenga una posibilidad de degradación fácil. Se puede reusar materiales como plásticos, como materiales duros y lo que realmente esto nos plantea es que el país no hace tratamiento de residuos y al hacer tratamiento de residuos es procesarlos y realmente reintegrarlos al circuito económico y a esto se le llama economía circular. La iniciativa será radicada en los próximos días y se estima que con esta nueva legislatura Colombia quede a la altura de las normatividades internacionales. Y hay un llamado desde el Senado al Gobierno Nacional para detener la importación de etanol. Aseguran los senadores que los cultivadores de caña de azúcar y palma africana serían los principales afectados. Senadores pidieron al Gobierno Nacional revisar la política de importación de etanol, ya que a través de ella la economía de este sector agroindustrial estaría en riesgo. El Gobierno dictó una resolución autorizando la importación de manera que es muy grave. Hay unos inversionistas en el país que metieron sus capitales en los cultivos de caña, en los cultivos de palma y resulta que el Gobierno les ha dado la espalda y les ha cambiado las reglas del juego. Aseguran los senadores que mejorar la calidad de los combustibles, disminuir la emisión de gases efecto invernadero y buscar la autosuficiencia energética son tres premisas fundamentales del sector biocombustibles que hoy abandona un proceso amigable con el ambiente. La posibilidad de mejorar la calidad de nuestros combustibles al hacer la mezcla con el etanol y con el biodiesel y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Pero además, en un país que apenas tiene reservas para los próximos cinco años, encontrar alternativas energéticas es fundamental. El Senado pide proteger a los productores nacionales de etanol. El Senado activó su gestión para apoyar con leyes el fortalecimiento y las políticas de emprendimiento y creación de empresas. El senador Andrés García Zucardi radicó un proyecto de ley que les permitiría a las cajas de compensación familiar financiar las ideas de los jóvenes empresarios creativos que tienen el sueño de hacer empresa y que no tienen los recursos económicos para hacerlo. Por supuesto, lo más importante son esas personas que tienen esa idea, ese sueño de hacer un negocio, sea cual sea ese negocio, sea de algo tan sencillo como camisetas, algo tan importante como un restaurante, alimentar a la gente de nuestro país, hasta algo tan elaborado como, por ejemplo, una fábrica de nanotecnología. Todo esto cae dentro de lo que es y puede ser un emprendimiento. Es importante identificar a esos colombianos con esos grandes sueños y con esas grandes ideas y ayudarles a salir adelante. Otra iniciativa para apoyar a los jóvenes la presentó el senador Juan Manuel Galán. Para impulsar el emprendimiento, radicó un proyecto para la primera empresa. Contempla financiación, reducción de trámites ante la DIAN y acceso a contratos con el Estado. Por eso hemos querido apostarle al emprendimiento, porque el emprendimiento no debería ser mirado como una política de ingresos, social, como para resolverle el problema social a un sector de la población que no ha tenido cómo acceder al empleo, sino realmente queremos mirar el sector del emprendimiento como una apuesta a un sector estratégico de la economía que le apunta a ese camino que les he descrito de innovación, de productividad, de exportaciones, de libre competencia además. Reconocimiento especial en el Senado de la República a la fundación alemana Hans Seidel por su aporte a la formación de colombianos en democracia participativa e intercambio cultural. La orden del Congreso de Colombia en el grado Gran Cruz con placa de oro le fue entregada a Úrsula Manley, directora mundial de esta importante fundación. La fundación Hans Seidel quiere dar y seguir brindando su apoyo y está siempre dispuesta con dar asesoramiento, pero también con proceder activamente para dar su apoyo para que esta implementación de los acuerdos de paz y del proceso de paz se dé realmente. Homenaje póstumo al ex senador Jaime Vargas Suárez. La plenaria del Senado rindió homenaje a la memoria de Vargas Suárez, quien falleció el 9 de octubre en Barranquilla. Además de diputado, concejal y senador, se destacó por ser uno de los promotores de la modernización de las telecomunicaciones en el Caribe. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, expresó su sentimiento de pesar y solidaridad a la familia Vargas Vives. Quienes tienen a su cuidado un familiar en fase terminal en casa tendrán derecho a salir una hora antes de su trabajo sin que se la descuenten de su salario. La norma es impulsada por el Senado de la República. La iniciativa busca que una persona que tenga a su cuidado a otra en estado de vida terminal pueda trabajar una hora menos en su jornada laboral y esta aún sea remunerada. Esto sería por un lapso de tiempo máximo de seis meses desde el momento en el cual médicamente se catalogue como paciente terminal. En la ponencia se ha planteado una modificación en el sentido que si la persona aún no fallece podría ser prorrogable hasta por seis meses más. Se busca generarle calidad de vida al trabajador a la hora de acompañar a su familiar en esta condición. En algo le devuelve esa convivencia que debe tener ese trabajador con su familiar que se encuentra en fase terminal y que ese familiar necesita el apoyo incondicional de ese ser querido que además de darlo todo para que logre mejorar su calidad de vida, también necesita ese espacio y ese tiempo necesario convalidado en una hora menos de trabajo. La iniciativa cuenta con el apoyo en su mayoría de las bancadas de los diferentes partidos de Senado y ya inició trámite en la Comisión Sexta de Senado. Arte en el Senado, en el hall del edificio nuevo, el artista plástico Felipe Elhash exhibe su obra Reina el Silencio. La colección de fotografías estará hasta el próximo 20 de octubre. Con estas imágenes los invitamos a que nos veamos la próxima semana. Nos vemos. El propósito de la exposición es hacer abrir los ojos a la sociedad sobre un problema que poseemos, el maltrato hacia la mujer, maltrato psicológico, maltrato físico, maltrato que nosotros mismos infligimos a ellas y muchas veces se quedan calladas y no hay un grito que diga me están maltratando o no hay una voz que se levante y muestre todo este maltrato. Gracias por ver el video.